Toda la información de esta región del departamento la tenemos en nuestra sección El Oriente en 60 segundos. Granada ahora hace parte de la lista de 37 municipios que han sido declarados como libres de riesgo de minas antipersonal. Tres hombres conocidos como alias El Mono, Comino y El Indio, señalados de robar fincas de recreo en el Oriente Antioqueño, fueron capturados por el Gaula, la policía y militares de la 4ta Brigada del Ejército. Un vehículo cargado con madera rodó por un abismo en la vereda Bonilla del municipio de El Peñol, dejando una persona muerta y otras dos heridas. Un lamentable saldo de un campesino ahogado en el municipio de Alejandría y un joven universitario ahogado en el municipio de Cocorná dejaron las crecientes de los afluentes durante los últimos días en el Oriente Antioqueño. La banda musical Eco del municipio de El Santuario fue víctima del hurto de sus instrumentos musicales y equipos de sonido. Según los afectados, las pérdidas alcanzan los 10 millones de pesos. Por amenazas, dos docentes han abandonado el municipio de San Carlos.